Los tímidos azules desterrando el cielo negro Volví a empezar Observo el brillo tenue a las paredes hechizar Dibujar mi lugar Escucho el polvo al sol bañarse Para después aterrizar Escucho el crujir de las hojas A dueñarse de mi lugar Silencio envenenado Oprime todo mi pensar Pero el cuarto repleto de luz Silencio envenenado Silencio envenenado El vidrio lleno de delicias El fuego despertándolas La magia al rato me acaricia Relaja su invisible fricción Cenicero rebalsado De magia muerta en soledad Pero el cuarto repleto de luz Allan de lleno Drawing mi lugar El fuego despertando el 틀ando De magia muerta Defence coste se customer Amén.